¡Gracias! 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 Estas ayudas a tomar verdad ¿Por qué? Por el congelamiento Tal vez Pero de verdad sería Mejor la pregunta Sería demasiado, extra mucho Sí, pero mejor la pregunta Gracias. 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 Así es. Me dan los tres vectores. Me piden que haya los resultados. Si yo quiero hallar sus resultados en X, ¿cómo lo acuerdan? Por el coseno. Sí. Multiplica la magnitud por el coseno del ángulo. 20 por el coseno de 30, ¿cuánto es? 17.32. Vale. Si yo quiero hallar la magnitud de MX, multiplico su magnitud por el coseno de 120. Menos 25. Menos 25. Ok. Si yo quiero hallar la resultante en X, multiplico su magnitud por el coseno de 190. ¿Cuánto es? Menos 9.64. Menos 30. ¿Cuánto es? Si yo quiero hallar su magnitud en Y, perdón, su resultante de Y, multiplico 20 por el seno de 30. ¿Cuánto es? Sí, testé. 10. Si yo quiero hallar PY, su magnitud por el seno de 150. Puede pleno de 30. Este fue el 3 por 30. si quiero hallar el CY su magnitud por el seno de 190 menos uno es de 34 menos uno es de 34 menos uno es de 34 está bueno, menos de 74 ok para hallar el resultado en X pregúntale, pregúntale pregúntale a ver tiene calculadora en mano observe lo que le voy a decir multiplique 20 por coseno de 30 ¿cuánto le da? ah, pues de ahí salió esta si queremos PX, multiplique por favor 50 en su calculadora por coseno de 120 ¿de qué sigue el panorama de la CESAR? ¿por qué es el panorama de la CESAR? ¿por qué es el panorama de la CESAR? y de los AY es multiplica las magnitudes por el seno de los ángulos de cada vector pruebe uno, por ejemplo 50 por el seno de 120 le tiene que dar esto es perdón vale de ahí sale ahora observe resultante en X voy a sumar estas tres cantidades ¿cuánto es? menos 17.56 ok o sea estamos bien al sumar eso le va a dar X ahora al sumar estas tres cantidades voy a tener en RY ¿cuánto es? 51 56 puede corroborar alguien tiene duda meta los datos de su calculadora y me dice si no le da no, no hay problema ¿cuánto es? como ayer estaba con tres tres decimal puede trabajar con dos ¿cuánto es? es que puede trabajar con dos ¿ah? con tres 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 ¿cuánto es? otra preguntita porque yo sé que puede copiar todos los ejercicios pero con la pizarra las dudas ok si no hay dudas estamos bien la magnitud por el coseno los X la magnitud por el seno los Y se suma ahora vamos a sacar la resultante recuerde que este es así si lo quiere meter todo de una vez si lo quiere meter todo de una vez ponga doble paréntesis para que la calculadora a ver estas cantidades ya van en paréntesis y todavía las encerré en un paréntesis todo para que la calculadora saque raíz de todo lo que se encuentre dentro del paréntesis y si no haga la parte el cuadrado de este más el cuadrado de este la sumatoria de eso de sacar raíz 54.46 rx al sumar esto más esto más esto da esto sume la ax más bx más cx el cuadrado de este más el cuadrado de este tiene que dar esto al hacer esta operación la ax más 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 Gracias. ¿Enteriós? ¿Enteriós? No. Ah, de verdad. A ver. 17.32. Menos 25. Menos 9.34. Menos 10. El primer día. El primer día. Pero estaba bien. ¿Enteriós? No. ¿Enteriós? 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 Gracias. ¿Enteriós? Sí. Gracias. 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 Y va a cerrar paredes. Au. Y eso lo dijiste y eso le tiene que dar. ¿Cuánto da? 83. ¿Cuánto da aquí? 83. ¿Cuánto da aquí? 83 da. No. No se leo. Es que ayer así lo hicimos el palo. Sí, también. Como yo me leo, entonces yo... No, pero yo leo, eh. Ajá. Y yo ahorita estoy chacando el ángulo. Sí. Sí. ¿Cuánto da aquí? Sí. ¿Cuánto da aquí? Sí. ¿Cuánto da aquí? ¿Cuánto da aquí? ¿Cuánto da aquí? Ah, ¿quiero ver? Sí. 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 También es inversa. Sí. No hay 72. Sí. Sí. 5 1 punto 5 6. Sí. Entre. Entre. Menos. Aquí el menos voy a ocupar este de aquí arriba. Ajá. Y el 7 punto 5 2. Y esto me da. Menos 71, 23. Sí. Sí. El menos de aquí es para indicar que la cantidad es negativa, no es que está restante. ¿Cuánto le da ya? Ok, veamos la digitación. ¿Cuánto le da ya? ¿Cuánto le da ya? No, no, no. ¿Cuánto le da? No, 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 no. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? No puede darle negativo. porque si usted está elevando a 17.52 si usted lo va a hacer pasito a pasito menos por 17.52 menos por 17.52 menos por menos da más 17.52 por 17.52 voy, voy por partes primero el compañero me dice primero el compañero me dijo así usted primero lo dividió y después sacó la tangente inversa porque no prueba primero haga la división y lo que le dé después sacarle la tangente inversa y va a ver que va a llegar exactamente a lo mismo da que sí ok, da lo mismo en él lo mismo no a lo mismo es que aquí ya está bueno pero a la hora de no sé si está bueno si aquí también se le dieron que 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 se le dieron bastante esta parte porque la fórmula de la tangente es así ¿cuál por cuál? ¿cuál por cuál? ¿cuál por cuál? ¿qué da negativo? R.Y. es esta cantidad y R.X. es esta cantidad no son nada que ver con eso ya ok ¿da negativo? sí da negativo si está negativo el ángulo significa que me lo está midiendo en las coordenadas me lo está midiendo de aquí para allá si en el parcial no me le aparece la respuesta negativa usted tiene que buscarlo en positivo a 180 grados que es lo que mide todo esto a 180 réstele esto por favor a 180 menos 71 23 ok aquí hay 108.77 grados medidos de aquí para acá y de aquí para acá hay menos 71 23 es por si no lo haya en negativo lo va a tener que buscar en positivo haciendo la recta ok lo que pasa es que le pueden dar esto pero le van a decir el ángulo de la suerte será si 54 si 54 con 108 es 27 o 108 grados puede que sea así ahí bújela si estaba ahí normalmente los ángulos no los damos negativos siempre damos ángulos positivos entonces solo tenemos que hacer la recta no tienen que estar sacando ni logaritmos ni raíces solo tienen que hacer la recta bueno consejo tienen tal vez no en cuestión de procedimiento en cuestión del uso de la calculadora denle una revisadita a su equipo y ahí está ahora otra consulta más ingenieros consultas para los ejercicios de aplicación el ejercicio 2 siempre se va a hacer por el método 2 puede ser si solo me lo está diciendo que el camino pero a cada trayecto yo le puedo poner este es el vector A este es el vector B este es el vector C pero ¿y cómo hago para encontrar los ángulos? el de la derecha por medio de este usted va a encontrar siempre las resultantes en X y las resultantes en Y en la sumatoria ¿verdad? y la fórmula para el ángulo es altamente inversa de lo que le den Y entre lo que le den X no, no ya me refería para calcular eso ¿es eso? ¿sí? luego el resultado de eso se le va a restar los grados de X 180 grados menos esto y ya tengo el ángulo positivo no ¿para qué no va a ser la compañera? ¿puedo leer una consulta a la compañera? mire acá ¿cuántos grados hay de aquí para acá? 180 180 grados ¿verdad? no sí ah pues sí aquí hay 180 grados pero le están diciendo que aquí hay suponga me voy a inventar aquí hay 30 grados ¿cuánto? de aquí para acá hay 30 ¿cuánto debería de medir de aquí para acá? ¿ah? 150 150 esto es lo que acabamos de hacer aquí el ángulo del vector nos dio menos 71,93 esto es medido de aquí para acá pero si me lo pide me lo da el positivo voy a medir desde las X positivas para acá y esto está midiéndose desde las X negativas para acá se está midiéndose me decía de los ángulos ¿cómo dice? lo que pasa es que en el hay como un batita entonces es fácil calcularlo si uno los hace en escala y todo puede ser es fácil calcularlo pero me refiero aquí ya me da un ángulo que es 90 grados aquí me da un ángulo que es 0 y aquí me da un ángulo que es 45 si hago si hago para decir este de ahí hago 2.6 kilómetros y de ahí el ángulo sería el de 90 sería este 90 grados sería este y de ese sería 0 y de ese sería este ok ya gracias bueno ¿alcóntra consultita? sí pregúnteme el día de ayer ya te voy a decir ¿se quiere hacer otro tema? no la hora no hola hay si Gracias. 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 ha hecho la 2 quien me puede decir si sale 23 y 25 ¿sí? eso nadie ahorita no joven ahorita no joven estoy decepcionada joven usted ya la hizo ¿no? 20 grados porque no está hablando de que hay 180 metros está hablando de que hay 180 grados entonces sería 180 y menos 25 no ella le cambió un número no no sí porque yo le he tratado mal a conmigo ¿cuál? a mí me da 23 y 25 y acá me da 0 50 43 pero mira ¿y a él en la diferencia? 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 no es que cuando se acercan RX es la sumantoria de todo eso ¿ya? para que no te equivoques con el ecocistico Usted ya lo hice ¿El 2? ¿Cuál es el 2? Y el 3 Pero bueno, los valores que hayan Ajá, y el que le sumaste es más 100 Es más 100, ¿no? No va a ir ¡Ah! 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 ¡Ya ves! ¿Ya ves? ¿Y el que te equivocaste? ¡No! Te siento, solo en su recupación, te siento Ya entendí No es este 100 B, es el 100 del X No, hija Es que vos haces otra parte Yo he sumado los X y después el Y, el B Pues sí, el que vaya, este es coseno Es que vos lo haces bien difícil, Char El ángulo me da 31 Pues es que José Quiero verlo Quiero que estás pidiendo Los cosenos van aparte ¿Qué tal cosa es? Y los senos van aparte Vale Vos tenés que poner los cosenos a este lado Y los senos a este lado El segundo me dio Estos números los vas a sacar ¿En cuál te dio 100? En este El resultado lo vas a ir poniendo Vete a poner todo esto Para que te... Es que esta es la suma de esto Porque al final... ¿Y en este cuándo te salió? En el primero Ya le sacaste mi coseno Ya se elimina Entonces te quedaría en el resultado O sea, este voy a verificar Y el segundo componente Este segundo componente Aquí se suma Aquí se suma ¿No serían? Lo voy a arreglar ¿No serían sumar los X? Aquí, por ejemplo, la SX Con... Más... 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 Es que así estaba en el otro Un poquito ferido Vaya, es que te equivocas Ay, sí, aquí me... Ahí es que te equivocas Porque por eso te digo No, 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 no No lo hagas así Pues sí, pero no lo hagas así Porque te estoy hecho volando mucho Vaya, sacas los cosenos Sacas el resultado Y entonces aquí es... Los cosenos sumados Voy a volver a hacer... Ah, puede usted decir Que este se lo decía Este me da 76 Este me da... Lo mismo que es Pero a ver, se está viendo Espera, yo te lo voy a decir Le vas a sacar ahí Cuadraje Ah, ahí sí Me da al final 176.6044 Y... Y 108.92 No, ya no se lo va a hacer Hable suave Hable suave Hable suave Yo estoy pasando lista Si usted no levanta la mano Me da igual Me vale gordo Para mí no viene Montiagut Machado Ramos Moreno Tobara Velaz Valdizón García Valdizón García Niento Cuella Presente Quintanilla Flores Pesan Pesan Gómez Rugama Pesan Hernández Archila Pesan Hernández Archila Pesan Guido Rodríguez Abelar Delgado Peña Maya Pesan 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 Quirón Quintero Ibarra Ramírez Alvarenga Molina Marroquín Verónica Díaz Ibáñez Rodríguez Humanzor Carmena Flores Dubón Fernández Elías Alvarado Ortiz Mejía Arevalo Rivas Cortés Zara Macía Doño Caña Portillo Flores Ramírez Ramírez Cepeda Zara Para Zara Rest Zara Fue Zara Casi lo mismo, que salga así, entre nueve y nueve, al revés al lado, usa porque esto es muy medido. A veces, recuerden que a veces los milímetros no quedan tan acertados en la gráfica, pero el método es... Gracias. 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 En medio, menos 64, y 173, los datos de aquí. independientemente lo voy a hacer todo y te voy a dar la respuesta lo voy a sacar ahorita todo con BX con CX con B12 con S eso era mi duda después es el ángulo es el ángulo y eso es que es la representación que es la representación ya, ya, ya así, así es que así la llamamos ahí está la esperanza gracias 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 no te puedo Gracias. 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 Salud. Salud. Gracias. 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 ¿Cuánto les harían también? ¿De qué? De 15 y de 13 y 8. ¿De 15? Esa es la pregunta. ¿De 15? 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡ aika próxima! ¡Mira! ¡Amica! ¡Gracias! yo le he puesto otra decimal ¿por eso no te sale? no, es que yo le pongo otra decimal yo le pongo tres decimales esperanzita mira ya terminé el 3 y ya terminé el 3 y ya terminé el 3 y ya terminé el 4 y ya terminé el 4 Llega por la sección y ya terminé el 4 y ya terminé el 4 y ya terminé el 4 que se ve bien el 4 207.49.494. Este es el cuadrado, este es el cuadrado. Este se eleva al cuadrado, este se eleva al cuadrado, se suman los dos. Y después de sumarlo se le saca raíz cuadrada. Pero si los elevé y medio eso. Pero se le saca raíz cuadrada después. También. Ah, esto. Eso es lo que queda, Bachata. ¿Cuánto te quedó en el final? Ahí la magnitud me dio 207. ¿En el segundo? 424. En el 3... En el segundo. En el R. ¿En el R? ¿Por qué se dio al 100? No sé, Chate. ¿A qué se le saca raíz cuadrada? Espérate, ya lo vamos a revisar. Esto al cuadrado, esto al cuadrado. Sí, es que se le saca. Pero si se la saqué, Chate me dio 500... 568.99. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? El resultado. El resultado. 31... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 8... 7... No, es que primero se le saca raíz cuadrada de X, después raíz cuadrada de Y, y esas dos cosas cuadradas pues, potencia cuadrada, las dos potencias cuadradas se suman, y se le saca raíz cuadrada, o sea que primero se hace lo que está dentro de la raíz, y después se saca la raíz, me dio 207, me dio 207. Gracias. 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 Hay mucha gente, por hoy me dio 31.76, a ellos también de Dios, a ellos también de Dios de Ojo. Y la magnitud me dio 30.76, a ellos también de Dios de Ojo, a ellos también de Dios de Ojo. No, pero creo que me va a dar igual, porque con vos se mata. Gracias. 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 Ya puede? Bueno muchachos hay otro tema, es el de temperatura, podemos as enording a temperatura que está vigilante de más sueles, poca, mientras que estén tratando de parcial. Tienen los vectores Tienen los vectores Tienen los vectores Tienen los vectores Y si es para abajo, entonces es negativo. Pero al menos acá, a él le da negativo. Y menos 21. Y me da menos 38. A mí me da 2.32. Ay, no sé. Y me da menos 20. Relación. Gracias más. Allí, vení. Mire, tú y Salete, ¿qué hay problema con él? No, no hay ningún problema. ¿Cuánto es de qué le da? Está bueno, se va con 2.21. No hay problema. Hágalo con todo eso. Siempre va a llegar a 80. ¿Cuál? Lo que pasa es que le falta el signo de abajo. El 0.37. ¿Vale? ¿Casi igual? El último número es el que le varía, pero el anterior, el 0.2, siempre igual. Si lo dejara en 80.2, no hay problema. Ahí se cayó un pañuelo. Gracias. 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 Aquí falta el negativo en R&E. No, en R&E estamos bien, mira. Y aquí hay menos, menos el grande y este siempre quedaría negativo. 2.128 menos 4.33. Ahí está. Ah, así va. Gracias. Ah, pues sí, también ahí está negativo. Gracias. A P sí, lo está negativo, entonces está positivo. Entonces, ya está positivo. Con el encima. Aquí también, arriba. Aquí arriba, arriba. Ahí, en la parte del 2, para los 5. Ahí. No, sí. Entonces, 80 positivo. Ok. Bye. Ah. Está corregido. Ok. Alberto Burgos. Ah. Alberto Burgos. No. 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 Ad revent illusions. Tal de Carranza. Llepán de Carranza. El salto. Sí. Jep. López Pestrán. Que bonito. Qué bonito. López T morning. Sí. Eh. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? ¿Más para grabar? ¿Está bonita? ¿Y estos dos los armadas? ¿No? ¿No? Para que se graben y ni se graben si se quedan sin fila ¿Está bien? Está bien. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Van para abajo? Por eso es negativo. ¿Por qué van para abajo? ¿Correcto? Pero ahorita ya estamos en los hechizos de la otra unidad. Ya estamos en el espectro. Ya no estamos en vectores. ¿Por qué la de Kelsi? No, la de Kelsi. Ah, Kelsi. ¿Qué es Kelsi? Ah, ¿no? Solo despeja Kelsi ahí y ahí queda. 200. Ah, porque ahorita está... DC menos, ajá. Si despeja Kelsi queda de K más 293. Ah, ¿no? ¿Qué es Kelsi? ¿Qué es Kelsi? Ajá. ¿Hay un error? ¿Por qué la presta de Kelsi? Sí, sí. Sí, sí. Menos 40. Menos 40 no debería. Pero fíjense que... ...de cero grados, ¿víjense? Los seres humanos tenemos ciertas limitaciones. El universo es grande. Sí, sí. Pero dentro de, digamos... Hasta donde hemos podido llegar es a cero grados Kelsi. A cero. Ah. Pero pudieran haber negativos... Sí. No. 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 Lo que existe aquí. No. 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 No, las eres. No. 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 alizando 310. No. No. Gracias. 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 Sí. Se miden calorías. las calorías. Aja... Yo le consulto a usted. No. No. Porque... L例é. ¿La temperatura es la medida de los grupos? Pregunta. Si. ¿El calor en la medida para la temperatura un poco? de la energía que posee un cuerpo él es una leidita y con respuesta en el funcionario, ya estamos en ese tema si no a las 10.40 nos vamos y con mucho gusto, mañana es otro tema y el viernes es el examen si, la primera toma siempre se estudia si, lo preparando otra examen chica para los muchos de la UNA tiene que cambiar no habría no se enfriaría 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 Gracias. 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 La solicitud tiene que llamarla y traerla el día de la entrevista. Se revisen ahí lo que le dicen. También ando unas fichas si alguien quiere cambiar la opción que había puesto como primera opción o si no había puesto segunda opción y quiere agregar una segunda opción, me pide la ficha y la llena. También si quieren cambiar de turno, se habían puesto de noche o de día y quieren cambiarlo. Tienen que llenar ahí los datos. Tienen que llenar completa la ficha. Tienen que llenar completa la ficha y la llenar completa la ficha y la llenar completa la ficha. Tiene que llenar completa la ficha y la llenar completa la ficha. Tiene que llenar completa la ficha y la llenar. Gracias. 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 Bueno, entonces, esto es así, el jueves 18 viene y se busca en el listado. Si está en primera opción, de una vez que esté el profesor a la parte de la lista le va a dar una hoja para una entrevista con la fecha individual. Y si pasa la entrevista, trae todos estos documentos. Si no se encuentra en primera opción, busque segunda opción. Si no se vio en segunda opción... ... 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